Hay consternación en el municipio de Sonzón por la muerte de una joven de 24 años que fue atacada con arma blanca al parecer por motivos pasionales. Jenny Viviana Loaiza Castañeda, de 24 años de edad, murió como consecuencia de recibir varias heridas con arma blanca la madrugada del 24 de julio. Al parecer se encontraban departiendo las dos personas en un establecimiento abierto al público del municipio de Sonzón. Posterior al cierre de establecimientos, pues según labores investigativas, salen ellos dos para otro sitio en el transcurso de camino hacia este sitio. Tienen una discusión, lo cual termina con la intolerancia y termina con la vida de esta joven. Inmediatamente llega el caso al 123, la patrulla del cuadrante se dirige al lugar de los hechos, le presta los primeros auxilios a la oxisa, obviamente pues no en el lugar de los hechos, sino que se embarca en un vehículo y se lleva al hospital del municipio para que la puedan estabilizar. De hecho la estabilicen y es remitida al hospital San Juan de Dios del municipio de La Ceja, donde al día siguiente lastimosamente pierde la vida. Las autoridades por su parte se encuentran altamente preocupadas por el aumento de los casos de violencia contra la mujer en el municipio de Sonzón, pues hace un mes aproximadamente otra mujer fue agredida de la misma manera que Jenny Castañeda. Nos preocupa demasiado que en los últimos meses hemos tenido aumento de los casos de violencia contra la mujer, el caso de una señora que en este momento todavía se encuentra hospitalizada, y el caso que ocurrió el fin de semana que acaba de pasar, que es un feminicidio. Nosotros no podemos permitir que esto pase y quedarnos indiferentes frente a estos sucesos, porque seríamos cómplices de este tipo de eventos. Yo he solicitado a través de un comunicado escrito a la comisaría de familia, a la policía y al hospital para que me hagan el reporte de los casos, porque a través del sistema de vigilancia epidemiológica considero que está invisibilizado el problema. Entonces, si nosotros desde las instituciones, comunidades generadoras de datos, no hacemos el reporte a la Secretaría de Salud, no podemos verificar, porque estos son casos de eventos de atención en salud pública y que requieren un seguimiento y un acompañamiento. Entonces, nosotros en este momento tenemos una nueva psicóloga en la Secretaría de Salud para reforzar el tema de acompañamiento y de vigilancia epidemiológica en los casos de cualquier tipo de violencia, ya sea violencia intrafamiliar, violencia sexual a las niñas, pues a los niños también, porque sabemos que se presentan muchos casos, pero realmente el problema está invisibilizado porque no tenemos el dato. El agresor de Jenny al parecer estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando perpetró el feminicidio. Es por ello que el hecho aún es materia de investigación por parte de las autoridades. Se empieza a realizar una labor investigativa para ubicar al presunto responsable de estos hechos. Al otro día, en el transcurso de la mañana, el joven se presenta al ver toda la oferta institucional que estaba recolectando elementos materiales probatorios. Se presenta en las instalaciones del Distrito de Policía de Sonsón y es puesto a disposición de autoridad competente. De igual forma, se recolectan elementos materiales probatorios, como es la ropa que tenía este sujeto el día de los hechos y el arma con el cual ocasionó la muerte. Durante la audiencia de imputación de cargos, le fue dada medida de aseguramiento en centro carcelario.